Un derroche musical fue lo que vieron los costarricenses este fin de semana en el Festival Picnic 2018 en Costa Rica. Artistas nacionales e internacionales llenaron de energía mucho baile a todos los chicos. Veamos. Este sábado 14 de abril el Centro de Eventos Pedregal fue sede del festival que reunió lo mejor de la música urbana del 2018 en Costa Rica. Piso 21, Manuel Turizo, Nacho, Farruko y Tito el Bambino fueron algunos de los encargados de poner a bailar a cientos de ticos. El Festival Picnic contó con tres tarimas, dos de ellas para los conciertos internacionales donde los asistentes del evento se trasladaban de una a otra para escuchar a sus cantantes favoritos. Seguidamente el festival también contó con la tarima tropical ubicada cerca del área de comidas donde se podría disfrutar de artistas costarricenses como Chilax y McPay Jay. Pasadas las 5 de la tarde el cantante colombiano Manuel Turizo salió a escena para dar inicio al derroche musical de reggaetón. Seguidamente la agrupación también colombiana Piso 21 enloqueció a los asistentes cantando icónicas canciones entre ellas Me Llamas otra vez y por último despidiéndose con su famoso tema Déjala que vuelva junto a Turizo. El cantante puertorriqueño Farruko dio una abundante dosis de reggaetón y trap para luego darle el paso al pop rock, uno de los artistas más esperados de la noche, Juanes. Juanes apareció en escena con el tema Adiós le pido en donde enloqueció al público, seguidamente sus temas La Paga, Mala Gente, Me Enamora y La Camisa Negra fueron de los más coreados con los que cerró la noche. Pasadas las 10 de la noche empezaron a sonar las famosas canciones del artista venezolano Nacho, Andas en mi cabeza, Mi niña bonita, Báilame. Fueron uno de los temas con los cuales el ex integrante del dúo Chino y Nacho dejó sin voz a miles de asistentes. Por último Tito el Bambino fue el artista encargado de poner broche de oro al festival Picnic 2018. Cuando sienta el boom, Flow Natural y Mi Cama Huele a Ti fueron los éxitos con los cuales los costarricenses se despidieron de esta edición que sin duda una vez más reunió lo mejor de la música nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!